Entra a Facebook, una foto, un titular, una exclusiva según una legada fuente, todo esto influye en cómo pensamos sobre determinado tema o persona. Entre chiste y chiste el locutor de Radio FM, entre gritos y discursos en la lista de Radio AM, entre chisme y chisme el programa de parándula en televisión, todos ayudan a crear opinión pública. Así lo reconocen los grupos de poder que buscan adelantar sus agendas políticas y económicas encontrando en los medios de comunicación una herramienta útil para hacernos creer que sus intereses son iguales a los nuestros. Con la llegada de la era digital, estos intereses han evolucionado, de influir en los medios tradicionales a la creación de sus propios medios de comunicación artificiales, haciendo que el maquillaje y la manipulación de la opinión pública sean más comunes de lo que pensamos. En el corazón de la milla de oro, existe un espacio desde donde se lleva a cabo una operación dedicada en el piso 18 del Citibank Tower, encontramos la Suite 1802. En unos cuantos pies cuadrados de espacio comercial, conviven intereses financieros, políticos y mediáticos. Un bloque de poder al servicio de los detocables del país. Entre las compañías que tienen su sede en la Suite 1802 sobresalen Globalize LLC, compañía de la cual es socio Elías Sánchez, cabildero y compadre del gobernador Rosselló, oficina del licenciado Charlie Rodríguez, expresidente del Senado, suegro de Elías Sánchez y actual cabildero y miembro de la Comisión de la Igualdad, nombrada por Ricardo Rosselló. Access Consulting Group, de Nicole Rodríguez Erazo, hija de Charlie Rodríguez, cuñada de Elías Sánchez y consultora en la firma de publicidad COI, compañía con más de 31 millones de dólares en contrato bajo la administración Rosselló y cuyo dueño, Edwin Miranda, fue el publicista de la campaña a la gobernación de Ricardo Rosselló. The Allen Companies LLC, relacionada a Alfredo Estalera, al igual que Globalize International LLC, Globalize of America Inc., Globalize Property Rentals Inc., juntos unidos por Puerto Rico, incorporada por Jorge Delfino, quien a su vez es yerno de Charlie Rodríguez, esposo de Nicole Rodríguez Erazo, cuñado y socio de Elías Sánchez, donante de Ricardo Rosselló y miembro de la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico. Iniciativa lanzada por la primera dama luego del paso de los huracanes Irma y María y que recientemente culminó su labor sin que nos quedara claro cómo se utilizó el dinero recaudado. Pero la suite 1802 no es solo el hogar de cabilderos y publicistas, también es el hogar de noticias extra. Noticias extra es la secuela del vocero extra. Incorporado en el 2002, pero operando desde el 2010, el vocero extra se convirtió en la revista de parándula del periódico El Vocero. Sus creadores fueron Carlos Cabrera y Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George. Sixto ha sido productor de programas de radio y televisión como El Gol de la Pelúa, Lugaros sin Miedo, Los Reyes de la Punta, El Guitarreño y recientemente dirige el espacio conducido por políticos convictos o derrotados llamado Nación Z. Entre los años 2009 y 2012, periodo en que Cabrera y Sixto George crearon su revista de parándula, El Vocero se convirtió en la Gaceta del PNP y del entonces gobernador Luis Fortuna. Durante ese mismo periodo de tiempo, El Vocero recibió más de 17 millones de dólares en fondos públicos e incentivos de parte del gobierno de Fortuna. La mayoría de la ayuda recibida vino de la mano del entonces Secretario del Trabajo y actual senador Miguel Romero. En el 2016, Sixto George como presidente del Vocero Extra cambia al agente residente de la compañía y su dirección a la suite 1802. En el 2017, El Vocero Extra desaparece y nace su secuela, Noticias Extra, un portal de noticias de último minuto, donde se publican notas sin ser firmadas por ningún periodista y gran parte de la información proviene de fuentes confidenciales. Le cambiaron el nombre al fanpage de El Vocero Extra en Facebook, retocaron el antiguo logo, una nueva dirección de internet y voilà, nace un nuevo medio noticioso en Puerto Rico. Con su ingreso a la operación de la suite 1802 se sumó otra figura a la dirección de Noticias Extra, el doctor Alfredo Escalera. ¿Lo recuerdan? Alfredo Escalera fue vicealcalde de Jorge Santini y director de salud del municipio de San Juan, donde fue señalado en múltiples ocasiones por la oficina del Contralor. Bajo la dirección de Sixto George y ahora Alfredo Escalera, esta gaceta de manipulación mediática al servicio de los intereses que residen en la suite ha logrado oficios de publicidad de agencias de gobierno bajo la administración Rosselló, produce cápsulas, noticiosas en las estaciones de SPS, incluyendo la Mega, Z93 y la 994. Además, utiliza las redes sociales de estas emisoras y de sus talentos para promover su supuesta página de noticias y llegar a más personas. En fin, la suite 1802 es uno de tantos ejemplos de cómo opera el grupo de intocables en nuestro país, aquellos que mantienen sus privilegios utilizando su capacidad económica para la inversión política y la manipulación mediática. Ahora que le quitamos la máscara, ¿qué harás para que otros...? Saludos y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüest, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Este quien les habla es el profesor Raúl Morís García con ustedes todos los sábados de 10 y media a 11 de la mañana en su bloque educativo, seguidos a las chicas de la lactancia. Acaban de escuchar un segmento, un anuncio realmente de un político local. Se ha estado hablando muchísimo del tema de la manipulación. Nosotros hemos concentrado fácilmente en este programa como cinco episodios relacionados al tema, cinco programas tocando el tema. Hace unos meses atrás hablamos de lo que ocurrió muy parecido en Estados Unidos con una compañía llamada Cambridge Analytica. Es una universidad, pero también tiene que ver con la información que recopila lo que viene siendo esto llamado Facebook. Una de las tantas redes sociales que nosotros gratuitamente divulgamos información, le damos información y con esa información ellos aprenden de nosotros. Estas computadoras, esto es AI, que es inteligencia artificial o artificial intelligence y es una fórmula que se usa para calcular a nivel prácticamente exacto de cómo van a reaccionar las personas relacionadas o dependiendo del tema y su postura, ya sea su postura religiosa, su postura política, sus convicciones sociales, su ética, su moral, de acuerdo a lo que nosotros posteamos, a lo que nosotros, con lo que nosotros interactuamos. Por ejemplo, cuando estás en las redes sociales, ya sea Facebook o ya sea cualquier, inclusive Google, cuando estás haciendo una búsqueda, cualquiera de las redes sociales que se te pueda ocurrir, el interactuar, el Twitter, el interactuar con cualquiera de las imágenes, videos, escritos, dándole likes a los diferentes temas o a las diferentes imágenes, al meme, que usted lo encontró simpático y le dio like. Esa acción de su parte, del usuario, de parte de nosotros que estamos usando las redes sociales, se convierte en información vital para este cálculo que básicamente establece el comportamiento, lo que se llama el perfil del individuo, del usuario, el perfil demográfico. Entonces, añádele eso a los detalles demográficos, que son los detalles que nos describen a nosotros, por ejemplo, nuestra edad, por ejemplo, nuestro sexo, si somos hombres, mujeres, si somos blancos, negros, si somos hispanos, si acostumbramos a activar o actuar o interactuar con las redes sociales de día, de noche. Todos esos elementos nos convierten a nosotros en producto y ese producto, de acuerdo a nuestras acciones que determinan cómo somos, quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos, está siendo totalmente utilizado para precisamente manipulación, no solamente de nuestra visión política, pero de cómo nosotros actuamos, por ejemplo, ante un producto, ¿no? O cómo vamos a actuar, por ejemplo, el que el color sea de tal forma, el que el que sea un producto de tal precio y nosotros como producto, producto para las compañías publicitarias y de mercadeo y ahora para la política, que es precisamente hacia donde nos dirigimos y cómo por tanto tiempo hemos estado siendo manipulados y hoy por hoy aquí yo yo he tocado este tema en varias ocasiones y que me encanta que se esté hablando de esto a nivel, a nivel de la política local, ¿por qué? Porque ustedes, nosotros estamos totalmente expuestos, porque somos nosotros los que estamos brindándole la información por medio de estas redes sociales, las cuales ellos venden, las corporaciones como Facebook, las corporaciones como Twitter, las corporaciones como Instagram, toda esa información que usted divulga, que usted postea, que usted sube, toda esa información que crea un perfil demográfico, que crea un avatar, un avatar es el individuo virtualmente o como yo pienso virtualmente, pues precisamente eso se vende a grandes compañías porque ellos están muy interesados en quiénes somos para saber cómo nos van a vender tal o cual producto y cuál tal producto puede ser un puede ser un una camisa, como puede ser un reloj, como puede ser una computadora, pero también puede ser un candidato y también puede ser una opinión pública, puede ser como yo actúo ante cierta situación. Yo estoy muy interesado en esto porque me parece que desde Cambridge Analytica, déjenme contarles un breve, un breve resumen de lo que fue Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es esta compañía que se contrata por parte de la compañía del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el actual presidente de Estados Unidos, el número 45, que ustedes saben, nosotros no mencionamos mucho su nombre aquí, pero el presidente actual de Estados Unidos de Norteamérica, antes de ser oficialmente el presidente, estaba como candidato y como candidato, él contrata a esta compañía o su equipo de trabajo contrata a esta compañía con la intención de que esa compañía lo ayude a llegar precisamente a la presidencia. Se habla de que sin esta compañía, repito, Cambridge Analytica, y esto ha sido requete estudiado, ha estado interactuando, actuando, interviniendo en políticas internacionales y nacionales desde hace muchísimos años. Ya muy posiblemente cambió de nombre y ahora se llama otra cosa. En Puerto Rico acaban de escuchar el Manuel Natal, precisamente hablando sobre esta compañía que es local, que es criolla, Charlie Rodríguez y estos individuos que han estado actuando, los familiares de Charlie Rodríguez y como ellos hicieron una versión criolla de esto llamado Cambridge Analytica. Pues Cambridge Analytica ayudó al señor número 45, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica a llegar a la presidencia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo que se plantea es que ellos recopilaron los trescientos y pico de millones información de los trescientos y pico de millones norteamericanos, los que viven allá en el norte, los que viven en la República de Estados Unidos de Norteamérica, recopilaron información por parte de Facebook y el dueño de Facebook y toda esta información que llevan ya más de 15 años, creo que Facebook existe más o menos por allí. Esa información se la vendieron a esta compañía llamada Cambridge Analytica con la intención de que Cambridge Analytica, como ya mencioné, ayudara a el señor presidente llegar a la presidencia, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hicieron? Pues precisamente manipulando con anuncios específicamente dirigidos a cada uno de esos trescientos y pico de millones de individuos. Ustedes han escuchado muchísimo de cómo Rusia intervino en la elección, en las elecciones del señor presidente y la señora Hillary Clinton, precisamente Rusia, 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 pero ya no se escucha precisamente como el señor número 45, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, contrata a esta gran compañía llamada Cambridge Analytica para manipular a estos trescientos millones de norteamericanos, de estadounidenses debo decir, y los manipulaban haciendo anuncios específicamente dirigidos a cinco categorías o cinco personalidades. O sea, si usted era como yo, por ejemplo, que es una persona que es activista, que está envuelto en lo que viene siendo el activismo social, en los temas del ambiente, en los temas pro derechos de la mujer, la comunidad LGBTTQ, estos individuos son particularmente y somos muchos, ¿verdad? Que actuamos de cierta forma y ellos han logrado englobarnos en una categoría, ya sea personas que sean un poquito más, un poquito más livianas en sus posturas que yo, pero que piensen en esta dirección ambientalistas, etcétera. O sean personas que a lo mejor son mucho más diligentes o mucho más asertivos y que van a las protestas y que marchan y que escriben cartas activos, activos, están activos de diferentes formas, aguantan este rótulo, hacen este eventos comunitarios para educar, precisamente todo. Hay personalidades particulares que ellos han identificado estas cinco categorías y de esas trescientas millones de personas, ellos crearon anuncios dirigidos a cada una de esas cinco diferentes personalidades, desde los que están en la extrema derecha a los que están en la extrema izquierda, desde los que son republicanos rajatabla, de personas que están totalmente dispuestas a decir sí a cualquier cosa, no importa cuán absurdo sea para la comunidad, no importa. Ustedes han escuchado precisamente aquí, se ha hablado mucho de la señora Charboniel y cómo querían imponer estas, estas posturas recalcitrantes en contra de la comunidad LGBTQ, precisamente. Vamos a buscar la manera de castigar, de perseguir, de seguir repartiendo el odio, ¿no? Porque la iglesia y ellos dicen que en la Biblia dice tal o cual cosa. Están esas personas que son de una categoría o de una visión postura particular y están nosotros que estamos en el otro extremo, que pensamos que las personas y sus derechos humanos y que merecen tener respeto y que no importa las diferencias, realmente las diferencias nos enriquecen. O sea, que las diferencias, las cosas que nosotros no tenemos necesariamente, que se parecen, nos enriquecen porque nos ayudan a crecer. Es nuestra postura, mi postura, es mi postura, ¿no? Que no importa. Yo no tengo que estar de acuerdo con tu postura para respetarla. Yo tengo que simple y sencillamente darte la oportunidad de escucharte y escucharme. Esa visión, ¿no? De que esa lucha constante de izquierda y derecha es todo el tiempo y yo creo que lleva milenios, ¿no? En todas las, desde el principio de la civilización, las posturas de cómo la gente ve las cosas, hay lugares donde lo hacen un poquito más civilizados que otros y buscan maneras muchísimo más saludables de trabajar las diferencias, ¿no? Y que a lo mejor le sacan hasta el provecho, ¿no? Ser diferente puede ser hasta poderoso porque mientras más diversidad, más amplitud pudiéramos tener y compartir. Muy diferente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, particularmente ahora, con lo que estamos viendo. Y parte de la razón por la cual es que quería hablar de este tema es porque por lo que está ocurriendo con la familia Maldonado, ¿no? Cuando estamos hablando de él, posiblemente, el chota más, el chota más famoso, debo decir en la reciente historia y cómo de momento todos los medios de comunicaciones estaban hablando de la FBI, de Raúl Maldonado y de cómo iban a perseguir y que este señor estaba hablando hasta por los codos y que ya tiene una de las mejores abogados en Puerto Rico. Y de momento, hoy por hoy, usted ve los medios de comunicación, va a buscar los periódicos y todo ha cambiado. El tema de Maldonado está en tercero, cuarto o quinto plano. Oye, y no es decir que no es un tema sumamente interesante, que no debe ser, yo creo, uno de los temas más importantes que ha ocurrido en la política puertorriqueña, yo quisiera decir en los últimos veintipico de años, desde papá Rosselló. Pero esto está brutal, como una noticia por un periodo de tiempo, como dos semanas, estuvo corriendo la noticia, una detrás de la otra salía, que por algún lado alguien estaba hablando, que estaba la FBI hablando de arresto, que estaban hablando de arresto y que iban a arrestar a un montón de gente y que los políticos se tenían que entregar. Y de momento se calla, hay un silencio magistral, ¿no? Hay un silencio ensordecedor, ¿no? Y que precisamente debe llamar la atención de todos los que estamos. Este programa Radio Emba no está dispuesto a callarse y definitivamente no estamos dispuestos a enfocarnos o desenfocar nuestra audiencia. Nosotros queremos que la gente regrese al tema. Oye, y si ven las redes sociales, los que participan en las redes sociales, se darán cuenta que el tema de Maldonado no ha muerto, el tema de Maldonado continúa, que es un tema que la gente lo siga tirando y que hay unos, y por lo menos puede ser que son las personas que están en mi red, en mi círculo inmediato. No parezco pensar, no me inclino a pensar que eso es así. Me parece que todavía el puertorriqueño, aparte de que está en un estado de shock, estamos, como dirían después, como después del huracán, en un estado de síndrome post-traumático, un síndrome de estado total, prácticamente incrédulos, de que realmente esto está a este nivel. Para mí no, porque yo he estado bastante consciente y soy de los que todavía hoy, yo todavía hoy pienso que aquí la crisis no existe, que lo que nosotros hemos visto ha sido todo un montaje, y cuando hablo de la crisis, hablo de la crisis social y de la crisis económica y la crisis ética, ética y moral, que es parte de ese montaje para crear un despelote. Lo mismo pienso con lo que está ocurriendo, y hago un paréntesis breve, con lo que está ocurriendo en nuestra hermana República Dominicana, con los turistas, y que de momento no se escuchaba esto de los asesinatos y de los robos. Oye, vi un video justamente esta semana sobre los robos en la República Dominicana a un grupo grande de hermanos y hermanas cubanas que estaban allí visitando desde Florida y que le robaron hasta los clavos de la cruz. Esa dinámica no me parece que es un evento aislado, sino es un evento creado como parte de esa manipulación que estamos hablando se construye para crear unas visiones, unas opiniones, unas perspectivas y una inclinación. A eso me refiero, porque nosotros, regreso al tema de Maldonado, estuvimos discutiendo el tema de Maldonado y de momento hay un freno total del tema en los principales medios de comunicaciones, que yo soy de los que piensa que los principales medios de comunicaciones en mi país, Puerto Rico, están totalmente a la disposición de la política y particularmente un grupo muy poderoso en el país. Son dueños de la opinión pública y ahí es que estamos hablando de lo que plantea el señor representante Manuel Nadal. Es impresionante como unas cosas, si las vemos fuera del marco, parecería que ocurren por pura casualidad. No, todo esto es parte de este tema y de un sinnúmero de temas que han ido desarrollándose con el perfeccionando estas técnicas de inteligencia artificial, que es esas computadoras que crean esos cálculos matemáticos para establecer cómo la gente va a reaccionar y cómo la gente va a actuar precisamente. Esa visión sigue siendo perfeccionada y más y más nos convierte en esclavos de lo que dijimos y lo que posteamos y lo que planteamos en nuestras redes sociales. Es como antes se hablaba de eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas precisamente. Pues es exactamente lo mismo aplicado a la potencia infinita con esto, con esta nueva tecnología. Hemos estado leyendo precisamente lo que quisiéramos que ocurriera, que con todo lo que yo posteo, ustedes saben que hay derechos de autor, por ejemplo, para un escritor que escribe un libro y para un artista derechos creativos, que para alguien usar esa información debemos pedir permiso o pagar por ella. Yo creo que debemos inclinarnos en esa dirección a precisamente todo lo que yo posteo en las redes sociales para que esa información se convierta en mi información, pero de mi propiedad. Y que si las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o cualquiera de las redes sociales quisiera usar esa información para ya sea venderla a grandes corporaciones o para posibles Cambridge Analytica, compañías que quisieran hacer anuncios dirigidos a mí para manipularme. Y claro, está yo sabiendo que esa información está en las manos de estas compañías. Un proceso, ¿no? Como ocurre con personas de derechos de autor. O sea, si yo escribo una poesía y una canción y la persona... Bueno, aquí tenemos muchísimos, muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Temas como los temas de Tite Curé, ¿no? Uno de los más escritores, más prolíferos, ¿no? Y que con más audiencia a lo mejor tuvo para esa generación de la salsa, ¿no? Y el gran Tite Curé por muchísima... Toda una generación no pudo escuchar sus temas. No lo escucharon porque había un litigio, ¿no? Estaban en demanda, ¿no? No se pudo escuchar esos temas porque alguien estaba peleando los derechos de autor de haber comprado esos temas, ¿no? Y que precisamente me parece que debemos inclinarnos en esa dirección, hablando de las cosas que posteamos, que nosotros subimos y que de por sí, como todos nosotros somos únicos, pero que sepamos que esto sí está ocurriendo, que esto sí es una realidad, que cada uno de nosotros estamos expuestos a esa manipulación y que somos vulnerables. Somos vulnerables porque estamos subiendo la información sin medir las consecuencias. Las cosas que usted sube, señora, señor, joven, que está escuchando este programa, todo lo que usted sube, se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, o sea, yo estoy en este momento de mi vida como joven de 18, 19 años, 17 años subiendo cosas que a lo mejor no entienda de aquí a 20 años o 10 años las consecuencias que me pudieran causar. Las posturas y los trabajos que pudiera perder, eso es parte de un taller que nosotros hacemos que se llama la huella digital, ¿no? Huella digital es las cosas que nosotros subimos, o sea, si usted va a buscar un trabajo ahora, joven, sepa usted que lo primero que van a hacer es googlearlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ese tema, no? De googlear a la persona y que van a encontrar todo un sinnúmero de cosas que usted ha posteado y que plantean como usted es y no es inteligencia artificial, es inteligencia de investigación, ¿no? Que usted busca para precisamente saber si lo que dice este individuo es realmente como es, entre comillas, en verdadera, en vida, ¿no? En real, ¿no? Eso es parte. Pero regresando a lo de Maldonado, Raúl Maldonado, no dejen morir el tema, sigan escribiendo sobre el tema, sigan pidiendo, exigiendo respeto y que la corrupción en este país que no merecemos como ciudadanos, como personas que pagamos hacienda, como personas que participamos civilmente en una, entre comillas, democracia, y digo entre comillas porque ustedes saben mi postura con esto de la Junta de Control Fiscal, etcétera, pero que ustedes tienen el derecho y tienen el deber de ser diligentes, activos y conscientes de lo que está pasando, saber que su información está siendo utilizada y sabiendo que todo lo que ve en las redes sociales, las probabilidades son, es que sean a lo mejor no fake news, noticias falsas, pero que tenga algo de eso en cada una de esas cosas que usted está leyendo y que sea crítico, que busque información adicional para confirmar, para reafirmar que lo que está leyendo realmente es cierto. Y para eso, aquí siempre recomendamos buscar lecturas en medios de comunicaciones a nivel internacional, buscar periódicos a nivel, o sea, no es lo mismo leer Grama.cu, que es el periódico del Partido Comunista en Cuba, que leer El Nuevo Día, son extremos totalmente diferentes. No es lo mismo leer Al Jazeera, que es un periódico del Medio Oriente, a leer el New York Times, no es lo mismo, pero sin embargo, la verdad tiene que estar en algún lugar en el centro, casi siempre lo es. Este ha sido otro programa desde Mayagüest, Puerto Rico. Radio Bimba, bendición y cuídense mucho. Radio Bimba, bendición y cuídense mucho. Gracias.